El fusil de Miaudas, el arco de Tenetina y el subfusil de tambor de Snoop Dogg. El objetivo es simple, ganar una partida con todas las armas míticas en el inventario. Para ello deberemos trazar un plan. Ir directamente a las armas más olvidadas, a la plataforma de Tenetina o incluso al yate de Miaudas. Finalmente apareceremos en la agencia o rezaremos un padre nuestro para encontrar al último enemigo, la persona que tendrá el subfusil mítico y con esto conseguir lograr ganar este challenge. Modos in Bills. Objetivo conseguir todas las armas míticas del juego y ganar con ellas. Muy difícil, pero vamos a lograrlo, por Dios. Vale, un gancho. Me encanta, la verdad. ¿Y aquí? Bueno, está muy bien, ¿eh? ¿Hay una persona aquí al lado? ¿Esto qué es, tío? Voy, ¿eh? Pues entera de clima. Vale, vale. Y tenía una pistola. ¡Sí! Nos sigamos full scudo y nos vamos. ¿Se ha pegado la Tenetina? No. Ahí está el tío. Muy bien, eliminado y con una pistola. Genial. A ver, vamos a eliminar la Tenetina ya, por Dios, que tiene que estar tocada. Madre, nada tocada. Ay, eliminada, bien. Me llevo... Buah, a ver. Vamos a ver qué nos llevamos. Vale, arco y tarjeta. Vámonos. Yo creo que hay que llevarse lanzamientos obligatoriamente. Entonces, en esta situación no sé muy bien qué hacer, ¿eh? Si dejarme la escopeta... Oye, modo sin Bills, a lo mejor sin escopeta no pasa nada, ¿no? No lo veo tan mal, ¿eh? Sinceramente. Madre mía, me están vacilando. No, me están vacilando. De verdad, hay alguien hoy. Hay alguien hoy que... Hay alguien hoy que se está riendo de mí, de verdad. Os lo puedo prometer. Un SCAR, ¿vale? Nos vamos así. Decido no llevarme a escopeta y me dan una SPAR legendaria. Es que lo digo de verdad. Lo intento y no me sale. Si ya te nos lo pillan, estamos fuera. Tres minutos, ¿eh? O sea, más o menos. Hay que llegar... No me va a dar tiempo. Hay que llegar en un minuto y medio. Son tres minutos treinta de tormenta, ¿eh? Pero creo que no tenemos mucho tiempo. Por favor. Dos mil doscientos metros. Si la tormenta se lo come, nos quedamos sin almamética. Novecientos metros, por favor. Dale, písale. Que no se demuera, que me quedo sin tarjeta. Me quedo sin almamética. No me toques los... Me está persiguiendo un tío. Oye, por favor, aguántame. Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo. Está aguantando. Por favor. Aguanta. Va por la mitad de vida. Vale. Le damos esta bala. ¡Sí! Lo hemos logrado. Hemos llegado. Que se muera todo el mundo, por favor. Muchas gracias. Vale. Vale. El bot no nos persigue. Pero hemos llegado. Nos vamos. Nos falta un arma. Me cago en mi padre. Treinta vivos en la partida. El subusivo lo han pillado. ¿Vale? A ver si mi memoria no es mala. Ahora tenemos un cambio de vida justo ahí. ¿Lo han pillado? Sí. Tiene pinta. No aparece. No me carga el mapa. Oye, pero... ¡Oigo! Oigo a la carretera cargando. A ver. Tenemos un coche. Último objetivo. Subusivo el mítico. Vamos a por él. He fallado. Cuidado. Madre mía. La he liado. Mi puto coche. Mi puto coche. Mi puto coche. Mi puto coche. A tomar por el saco. Se ha metido conmigo. Oye. Me meto con el tío. Ven, ven, ven. Tenemos aquí a un tío. Ven, ven, ven. Oye. Me está dando. Madre mía de mi vida. Por favor, métete de nuevo en el coche. Métete de nuevo en el coche que sin movilidad lo pasamos mal. Hasta luego. ¡Qué malo soy con el arco, por Dios, curas! A ver cómo va todo. Le he cargado. ¡No, no, no! No me lo puedo creer. Si me peta estoy muerto. Qué rayada las armas míticas. No tengo movilidad. Pues que si me lleva la movilidad no tendría curas. Vamos a tormenta, ¿vale? Que no pasa nada. Que la tormenta quita de uno en uno. De verdad. No lo vamos a matar por meternos aquí. ¿No da? Oye, ¿qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Oye, no le he dado, en serio. Qué locura. Nos vamos. La verdad que lo estoy jugando un poco extraño este final de partida. Falta el 8. Yo confío en que esté el subusil, ¿eh? O sea, que la gente no se haya dejado el subusil. Voy a confiar mi vida entera. Hay que hacer un challenge de puntería con una arma mítica que es malísima. Fusil de Gatatata de Miaudas. No van a llevar el subusil de tambor. Ya verás toda la tontería. Me faltan 5. Vale. Hay que ir a por ese tío. Faltan 3. No me está gustando. No me está gustando. Por favor, subusil. Hay que conseguirlo ya, ¿eh? Vale. Eliminado. Dime que lo tenías. Dime que lo tenías. No es el caso. No me gusta. Me faltan 2. No me gusta. Chicos, no lo voy a encontrar. Voy a ir a matarlos ya. O sea, me da igual todo. ¿Dónde están? Ya hay un tío. ¿La tienes tú? Le puedo dar, le puedo dar, le puedo dar, le puedo dar. 15 solo, ¿en serio? Eliminado. No lo tenías, ¿no? No lo tenía. No lo tenías. No me digas eso. Salta. Madre mía. ¿Y el último? Y el último tampoco lo tenía. No me puedo creer esto, ¿en serio? ¿Cómo van a dejar tirada en el suelo un subusil mítico? Estoy completamente desolado. Hemos conseguido la victoria y no hemos conseguido el sal. Dos de tres armas y ganamos a la primera. Si lo intento, no lo consigo. Empieza fuerte el reto, pero atentos que aún queda lo mejor. Vamos a ello. Lo bueno de este arma es que como mucho te da una buena bala, pero poco más. Ahí está, ¿lo ves? Vale. Solo dos, tío. Gracias. No, 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 brome. Me estaba curando con minis, tío. La plataforma no la han pillado. Hay que ir volando. Hay que ir volando. Vale, rápido, rápido. Que me lo he tomado a jauja, pero cuidado. Una scar. No me la puedo llevar. Me quité nueve pociones. No entiendo nada. Nos vamos. Ya. ¿Qué haces? ¿Me estabas campeando en serio ahí? Me voy y este tío no era muy bueno porque si no me habría deleteado. No tenía mucha vida, la verdad. No, la han cogido. La han cogido. Vale. Y esto no sé si me gusta más o menos, la verdad. Porque que la coja significa que la tenemos que encontrar. Y cuidado con encontrar un arco que nadie se quiere llevar. Vale. No han pillado el subusil mítico. Voy a ir a por él, ¿eh? Voy a por el subusil mítico y ya tenemos dos. Y la plataforma solo pido, solo rezo que me encuentre al que la lleve. Mucho enemigo en la agencia. Parecía que todo el mundo había decidido venir al mismo sitio. Me quiero curar aquí que no venga nadie. Creo que se lo han cargado. No, sigue vivo. ¿Qué dices? No me ha visto. Madre mía, qué bueno. Tú, 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 tú. Que le matas, no. Y una polla. Después de tener que pelear Magic con toda la lobby Snoop Dogg, fuimos eliminados. No tenía la vida suficiente ya. Increíble, lo de meterse en la agencia es una pesadilla. Ahora es un buen momento para que dejes un me gusta porque esto no ha terminado. El yate es un lugar bastante tranquilo en este capítulo 2 de Fortnite. Pero aún así, por supuesto, tuvimos que pelear el fusil. Llegaba incluso gente volando de repente. Stream Snipe, quizás. Parece que me buscaban a mí. Una vez todos eliminados, conseguimos lo que vinimos a buscar. El fusil de Miaudas. Han cogido la plataforma. Y han cogido su fusil también. El resto de armas míticas estaban en posesión de los enemigos. Solo quedaba rezar e ir buscando gente y eliminarla para ver si ellos eran los propietarios. De mis queridísimas armas míticas. La cosa aquí se puso complicada. Tenía a tres tíos disparándome desde todas las direcciones. Conseguí quitarme a dos del medio. Parecía que lo iba a conseguir. Solo tenía que resistir un poco más. No me quedaba nada. Siguiente partida. Diría que no me queda nadie. O sea, vengo siempre al lugar más alejado, pero no por sobrevivir, sino porque luego no lo pilla nadie y viene a la torre marrón. También puedes, por otra parte, ir a la plataforma a pegarte con la gente porque si es que en ella te no vendrá nadie. Son dos formas de verlo, ¿no? No sé hasta qué punto una es mejor que la otra. Estoy casi, hermano. Fuera. Ni una escopeta. Really, really, really. Oh, mi suerte. Es increíble. Wintería, por Dios. ¿Eran bot? Yo intuyo que sí. Hostia, que aquí hay un coche. Yo no lo sabía. A lo mejor me sale más a cuenta irme con este coche. Antes que ponerme a volar, ¿eh? Y una escopeta. Bueno, no es la mejor, pero está bien. ¿Qué hacemos? Vamos a... Es que si matamos al de la agencia, tenemos medio camino hecho, ¿eh? Luego hay que tener suerte porque luego al de la agencia lo matamos y por nuestra desgracia no encontramos el arco, pero bueno. ¡Coño! ¿Qué? ¡¿Qué?! Había un tío, ¿no? Y no habéis visto a un tío dentro. En serio, estoy tan loco ya. Muerte, por Dios. Hay un tío arriba. Se están cargando al bot. Vale, está por aquí. El subusiler. Muerto también. Precioso, increíble. Me llevo esto. Muerto. Madre mía. No tiene la arma. Sí que la tiene. Sí que la tiene. Vale. Ok, nos vamos. Hemos dejado la escopeta, pero es que, chavales, si no, ¿qué hago yo? Me voy. Es que si me dejó la escopeta, ¿qué dejo? Tengo que llevarme armas míticas. Botellín y poción no. La movilidad es súper importante. Y me ha dolido porque, obviamente, pues he dejado la escopeta que me ha dado toda la victoria. O sea, he ganado por la escopeta únicamente en los dos casos y la he dejado atrás. Pero, bueno, vamos a confiar en que estamos haciendo lo correcto. Nos falta el arco de tenetín ahora mismo. Oye, 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 oye. Oye, ¿petamos el coche? Peta el coche, peta el coche que te lo cargas. Peta. ¡Qué buena puntería, coño, buena! No está aquí el arco de tenetín. Es que no lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar, por favor. No se lo habrán dejado la... Es que no se lo habrán dejado la plataforma, ¿verdad? Es que, ¿qué hago yo? ¿Voy a la plataforma? No sé qué es más posible. Que el tuyo haya caído en la plataforma. Y haya dejado el arco. O que esté por aquí en el loot de algún enemigo random. Completamente misión imposible encontrarse un arco en el suelo ahora mismo. Estaba desquiciado. Decidí meterme en tormenta en busca de la última arma mítica. Y lo que ocurrió es mucho mejor que lo veáis. Vosotros mismos. ¡Sí! ¡Vamos! Me tomo un botiquín cuando no debía. Tenía que haber cogido las vendas. Me llevo el arco. Me llevo los botiquines. Tenemos las tres armas míticas. Vale. No nos morimos. Vamos a perder los botiquines. Eso sí. Pero bueno. Es que, chicos, me tengo que ir con solo una cura. No puedo llevarme más curas. Faltan nueve en la partida. Ahora solo falta ganar esto, ¿vale? O sea, hemos conseguido lo más difícil. Las tres armas míticas. Madre mía. Mirad cómo se ven al inventario. La madre que me parió. Otra bala. Y estamos ya en zona. Ok. Cinco enemigos con vida. Hay que coger un coche. Aunque tengamos un lanzamentosas, un coche siempre es bueno. Hemos quitado la venta. No, amigo. No. No puedo ser tu amigo. No puedo ser. Oh, casi me dan a mí en la cabeza. Vente balas nuevas de lanzamentosas. Hay un tío atrás con Franco, ¿eh? Vale. ¿No es necesario? No es necesario. No es necesario pegarme contra este tío por la cara. Craqueada histórica. A tu casa. Muy bien. Vale. Uno contra uno. ¿Dónde está? Ha dado un tiro de sniper, ¿eh? Cuidado. Voy a volar, ¿eh? Voy a intentar verlo desde el aire. Lo veo. Voy a coger el camión de cobertura que no me dé un tiro, por favor. 30, 30, 30, 30, ya que... Uy, oye, que no me dé esa bala. Vale, va a craquete. 30, un tiro más. Un tiro más. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Dios mío de mi vida lo hemos logrado! Dolor, frustración, fracaso. Pero finalmente conseguimos el éxito. ¡Vámonos!